Este fin de semana un grupo de ciudadanos realizaron una manifestación en contra del mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad en las comunidades de Álamos. Mediante una caravana de motocicletas y automóviles recorrieron las principales calles del pueblo para exigir una solución a los constantes apagones de luz que en ocasiones los dejan sin el servicio durante más de tres días. Pues yo creo que fue una marcha muy buena, una marcha de mucha unidad como se ve en las redes sociales, una marcha de hartazgo, una marcha de un largo recorrido por las calles principales de Álamos, Sonora. En caso de no obtener alguna respuesta favorable por parte de la CFE, los manifestantes recurrirán a medidas más drásticas, como la toma de las oficinas de la Comisión en Álamos. Si no obtenemos respuestas sobre la Comisión Federal de Electricidad, vamos a optar por tomar las instalaciones. Es la próxima medida que vamos a tener en vista que no hemos tenido respuesta alguna. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.